El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamación. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atreos con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cielo, 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 en el cielo Sobre el árbol cortado El recuerdo que brota cargado de ilusión Porque es como la hiela De la madre que trabaste Y me rompa la mente Y me rompa la mente Y me rompa la mente Y me até y me rompó Poco a poco me ilustre Y me tiré con la cerraria a tus pies Oh Dios crea en mí Un corazón puro Que revueve por dentro Con espíritu fide Mi misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inercia, compasión Borra mi culpa Lavaba de todo mi delito Limpia mi pecado Por ello reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la serenecia de la razón Pero en cuestión me cae tu restitución Mira que en la culpa nací Pecador reconcilio mi Padre Me gusta un corazón sincero Y en mi interior me culpa sabiduría Rostíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos levantados Aparte de mi pecado tu vista Borra de mí toda culpa Oh Dios, que en mi corazón puro Recuerda hoy con dentro Con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Recuerda en la alegría de tu salvación Alcánzame con espíritu Que en el rostro Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Te encanta mi lengua, tu justicia Señor, me ampliarás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no pesan mis pases Si te ofrecieron los brazos No lo querrías Mi sacrificio es tu espíritu quebrantado Tu corazón quebrantado y humillado Tu dolor lo desprecias Señor, por tu sol la progresión Reconstruirás los labios de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu atras se inmolarán a humillos Gloria al Padre y al Espíritu Santo Como eres de principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alégrate Alégrate Jerusalén Amén Porque en ti serán congregados Todos los pueblos Amén Alégrate Jerusalén Amén Por las obras de tus hijos te azotarán Pero de nuevo se compadecerá De los hijos de los justos Amén Comienza dignamente al Señor Y bendice al Rey de los siglos Amén y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Podernos numerosos vendrán de lejos, a lo que le enseñó nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del Cielo. Las generaciones de las generaciones exultan a la mentira y benditos para siempre todos los que te aman. Alegrarte y salta de gozo por los hijos de los justos que serán congregados y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos cuantos se tristecieron por tus azotes, pues en ti se alegrarán. Contemplando toda tu gloria y se revolucionaron para siempre. Bendice alma mía a Dios rey grande, porque cruzaremos a Dios y esmeraldas, será redificada. Con pie en las preciosas sus puros, y por los puros sus pobres y sus banderas. Con pie al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tu babá de environment. Bendice alma mía a Dios. Sion, alaba a tu Dios, que venga a su mensaje a la tierra, glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion. Sion, alaba a tu Dios, que ha reforzado a los cerrojos de tus puertas, que ha bendecido a tus hijos dentro de ti, ha puesto paz en tus fronteras, deshacia con flor de harina, le envía su mensaje a la tierra, y su calabra todo el dedo, manda la nieve como lana, esparce la estarcha como ceniza, hace caer el hielo como mi gata, y con el frío congeladas las amas, envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre, Anuncia a su calabra tan sólo, su querida y tus mandatos, dale, tal vez. Con ninguna nación obro así, ni deseo a conocer sus mandatos, gloria al Padre y al Amigo, que ha decidido el часто. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se honra a tu Dios, en mi asunza queda a la tierra. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y en poco al Dios Santísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará. Amén. 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 anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Oh, la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visita el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en mi tierra y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hielo y al Espíritu Santo, con amor del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh, la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará eso que nace de lo alto. Confiados en Dios, que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquemosle diciendo, Escucha, Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad, y haz que busquemos siempre cuánto hay de verdadero, noble y justo. Escucha, Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre, por amor de tu nombre, no olvides tu alianza con los otros. Escucha, Señor, y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado, te seamos aceptos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Escucha, Señor, y ten piedad. Dirijamos al Padre, dirijámonos al Padre, con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros, reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante, para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos, y así gocemos de tu consuelo en esta vida, y alcancemos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, San Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloriosa y bendita, Hijo y Espíritu Santo. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con todo el Espíritu Santo. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos unimos como Pueblo Santo de Dios, un pueblo que vive de la esperanza, un pueblo que se descubre fuerte por el poder del Espíritu que actúa dentro de nosotros. Y por lo tanto, nos impulsa para hacer cosas buenas, aún en los momentos de dolor y de sufrimiento. Por eso, en este momento de fe, de esperanza, nos unimos como comunidad y pedimos al Señor que nos fortalezca. En esta celebración, también pedimos por las intenciones y necesidades de Susana, Toro y Felipe Santos. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos, sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que afianzaste la tierra sobre sus cimientos, apiádate de cuantos estamos atemorizados y escucha nuestras súplicas para que, alejados completamente los peligros del terremoto, experimentemos sin cesar tu misericordia y, seguros con tu protección, te sirvamos agradecidos. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Amén. 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 algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué temer en días de desgracia cuando no cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumentan las riquezas su poder. Nada podrá llevarse cuando muera, ni podrá su poder bajar con él. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Él es耶. No hay dinero. Aunque feliz se sienta mientras viva, y por pasarla bien todos lo alaben, ahí donde jamás verá la luz, descenderá a reunirse con sus padres. ¡Gracias! Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas, Iván, María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusá, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a tu y 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 a tu. La novedad que trae nuestro Señor Jesucristo con su Evangelio fue y es una fuerza con la posibilidad de transformar la mentalidad de la cultura de cada tiempo y la realidad social que prevalece en las diferentes épocas de la historia. Se centra en una visión universalista donde nadie queda excluido ni relegado cuyo faro capaz de iluminar la vida humana es la palabra de Dios, la enseñanza contenida en la ley y los profetas, perfeccionada por su mensaje de salvación y cuyo estado es la libertad de los hijos de Dios, pues ya no hay distinciones dentro de la comunidad. Todos tienen un mismo valor, una entera dignidad y unos justos derechos y obligaciones. Esto suena bonito e interesante. Es un ideal que seguramente se puede lograr cuando hay personas convencidas del poder del Espíritu de Dios y son dóciles a sus inspiraciones. Pero en la realidad concreta, en la vida cotidiana, se torna un esfuerzo y un reto que no siempre se logra. Las comunidades cristianas en diversas circunstancias se dejan envolver por la mentalidad de su tiempo y por las distorsiones de una concepción pagana y supersticiosa. No es fácil mantener la limpieza de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ya que fácilmente queremos interpretarla desde nuestros intereses personales y con deformaciones egoístas. Esta es la razón por la que los pastores deben estar atentos a la enseñanza e interpretación de la Palabra de Dios y al correcto caminar de la vida comunitaria junto con la lectura de los signos de los tiempos. San Pablo, al dirigirse a Timoteo, un discípulo suyo y pastor de alguna comunidad fundada por él, le invita a mantenerse en la enseñanza apostólica. Los apóstoles son la garantía de la verdad del Evangelio, testigos fieles de la predicación de nuestro Señor Jesucristo y partícipes de su misterio pascual. Enseñar otras doctrinas hace a los maestros orgullosos e ignorantes, obsesionados por las discusiones y juegos de palabras, y las consecuencias se reflejan en las divisiones dentro de las comunidades. Cuando vemos iglesias fracturadas sin un rumbo concreto, ahí hay personas que han abandonado la escucha de la Palabra de Dios y se permanece sordo a la enseñanza del Espíritu. El Papa Francisco decía en una homilía, cuando un pueblo, una comunidad, pero pensamos también una comunidad cristiana, una parroquia, una diócesis, cierra los oídos y se hace sorda a la Palabra del Señor, busca otras voces, otros señores, y termina con ídolos, los ídolos que el mundo, la mundanidad, la sociedad le ofrece. Como vemos, es indispensable estar en contacto con la Palabra de Dios, no como un medio para ser eruditos en un tema o para encontrar armas a fin de atacar a los que no piensan igual que nosotros, creando discusiones y destrozos en la comunidad, sino para dejarse instruir por la sabiduría divina y actuar en consecuencia con esa enseñanza. De lo contrario, nos convertimos en personas que hacen de la religión un negocio, como también nos lo ha dicho San Pablo. El discípulo es quien está con su Maestro y no sólo físicamente, sino con una actitud de aprendizaje, que asume con él un estilo de vida y se convence de los valores que se están proponiendo. Estar con el Señor es caminar en la misma dirección por donde Él se dirige y aquí todos estamos llamados a ser seguidores del Señor. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. San Lucas en diferentes momentos presenta a mujeres que escuchan la Palabra y son inspiradas por el Espíritu del Señor. La Virgen María, Isabel, la anciana Ana, María, hermana de Marta, y son ellas quienes están con Jesús hasta los últimos momentos de su vida terrena. Por eso las exigencias que pide a los discípulos son las mismas para las mujeres que le siguen. Ellas ponen sus bienes al servicio de la comunidad. El desapego a los bienes materiales es una condición para ser auténtico discípulo porque la raíz de todos los males es el afán de dinero y algunos por dejarse llevar de él se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. En este momento de tribulación y angustia, cuando nos sentimos impotentes ante las fuerzas de la naturaleza, vemos tantas pérdidas humanas, destrozos y edificios derrumbados, la incertidumbre de posibles daños mayores. Ahora se nos invita a leer los signos de los tiempos y alimentar la fe de tantas personas que sufren. El Señor lleva el Evangelio, la buena noticia, la luz donde hay oscuridad y ante tantas malas noticias, hay una buena nueva. Jesús está vivo. Él camina entre los escombros. Se ha puesto su casco de rescatista. Ha colaborado quitando piedras con las manos y está consolando a los que han perdido a un ser querido. Está al lado del enfermo sufriente, curando sus heridas y limpiando su rostro maltratado. Surge una pregunta inquietante. ¿Todos sus discípulos estamos con Él o donde andamos? Es un tiempo para redoblar esfuerzos y ser solidarios. Nuestra fuerza es la fe, la oración y la caridad cristiana. Este es el don que podemos compartir. Nuestros obispos mexicanos han dicho, No hay duda que cuando sacamos de un mal la oportunidad para hacer el bien, el corazón se nos renueva y agranda. Nosotros tenemos aquí en este lugar una fuerza espiritual, la presencia, la cercanía de nuestra Madre de Guadalupe, quien nos consuela en el dolor y nos levanta en las caídas. Ahora más que nunca sentimos su mirada protectora y nos acogemos a su protección. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¡Gracias! 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 Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Respondemos a cada petición diciendo, escúchanos, Padre. Escúchanos. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos, que pasan hambre. Para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionamos hoy. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los hermanos damnificados por los fenómenos de la naturaleza, huracanes y terremotos, por los que han perdido la vida en estas circunstancias, para que sean acogidos en los brazos misericordiosos del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por Susana, Tor, y Felipe Santos. Por sus intenciones y necesidades, para que Dios les siga iluminando con esa gracia y ese amor que los conducen a Él. Oremos. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por Ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. Te ofrecemos, Padre nuestro, por el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro atar. Como el trigo de los santos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, por el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro atar. A los hombres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su olor en vino, como la unba en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, por el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro atar. Estos hombres son el signo del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, por el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro atar. Padre nuestro, por el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro atar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, Oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios, nos acerquemos, nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Honden vivir nosotros, y los santos, cantando. ¡Oh, santan! ¡Oh, santan! ¡Oh, santan el cielo! ¡Oh, santan! ¡Oh, santan! ¡Oh, sana! 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 ¡Oh, sana el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, que perdieron la vida en el terremoto, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. ¡Gracias! Amén. Amén. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los hombros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de los hombros, Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Vamos más. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Cada vez que comemos nuestro pan. Cada vez que comemos nuestro pan. Cada vez que comemos nuestro pan. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y con amor. Y con amor. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Señor y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brota hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que aquí en la Basílica de Guadalupe tenemos un centro de acopio para apoyar a nuestros hermanos damnificados. Les pedimos que pues traigan alimentos que puedan ayudar a las personas que pues han perdido todo lo que tenían. También elementos para curación, medicinas. Y pues lo que ustedes puedan apoyar también en la cuenta de Basílica. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Las cuentas de Basílica están por ahí apuntadas en los aviseros, por si alguno también quiere apoyar entonces económicamente. Hay una cuenta con la cual ustedes pueden ayudar. Aquí la Basílica inmediatamente lo manda a los lugares donde se requiere este apoyo. Que tengan un buen día, bonito retorno a sus hogares. Gracias. 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 Gracias.